¡Gracias! De cebolla morada picadita finamente Además, dos jitomates sin la semilla y en cubos Una taza de mango petacón cortado en cubos Cuatro cucharadas de cilantro picado Tres chiles jalapeños picados Un limón, solo el jugo Sal y pimienta al gusto Esta salsa sí es de mis favoritas Porque fíjense, aquí sí pueden hacer trampa a la hora de hacer la dieta Porque vamos a suponer que te comes un molletito Ya se te antojó, ¿no? Un molletito con su pico de gallo Si tú le echas una buena cantidad de pico de gallo Cuenta como ensalada y sí cuenta como verdura Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a poner en un platito hondo Aquí ya tengo mi cebolla morada picada ¿Por qué morada? Porque es mucho menos fuerte Además de que contiene antioxidantes A mí me gustan las ensaladas con muchos colores Porque esto da un aporte nutricional mucho más interesante al organismo Le vamos a poner ahora el jitomate Vean qué chulada de picadito Le vamos a poner jitomate Que también tiene el antioxidante más potente Que se conoce hasta la fecha por la ciencia Que se llama licopeno Le vamos a poner además un poco de cilantro Acuérdense que es digestivo Entonces eso puede ayudarles a acelerar su digestión Que no se sientan tan empachados Le vamos a agregar chilito serrano o jalapeñito ¿Cuál les gusta? O habanero Porque aquí sí ya es opcional, ¿no? Este es serranito Y me encanta el chile de amor También le vamos a agregar mango Hay mucha gente que no quiere comer mango Que porque la diabetes y el azúcar y quien sea Que no se preocupen Es fructosa y en el cuerpo se asimila totalmente diferente Al azúcar refinada que conocemos El mango es altísimo en fibra También en antioxidantes Contiene muchísima vitamina C y vitamina A Esto va a ayudar a que formes glóbulos rojos muy bonitos Al centro de tus huesos Y además te va a ayudar a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte Mucho más resistente Y su contenido en fibra va a ayudar a que no contengas enfermedades como el cáncer El cáncer es como el mejor ejemplo Para terminar un poquito de jugo de limón Entonces aquí tenemos el limón Yo lo parto al último momento para que no se oxide Y realmente pueda entrar a nuestro organismo Y le vamos a poner salecita Y yo te voy a enseñar como quedó Esta, ay que rico limoncito Le puedo poner también naranja Te voy a enseñar, ahí está O colima También puede quedar muy rico Ahí les va, te enseño como quedó esta deliciosa recetita Hoy te enseñamos a preparar un delicioso pico de gallo con mango Espero te haya gustado y nos acompañes en la próxima Aquí por TBC Televisión Contigo